Ante la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado en segundo debate el proyecto de electrificación rural, iniciativa que fue respaldada por el congresista Harry González García y que busca ayudar a los municipios del departamento del Caquetá que no cuentan con este servicio. En segundo debate fue aprobado con amplias mayorías en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 056 de 2016 liderado por el representante caqueteño Harry González García con el cual se podrá seguir garantizando recursos para la interconexión eléctrica de los municipios de Caquetá durante los próximos 20 años. Pues sí, un proyecto de ley que radicamos hace un año en el Congreso de la República logró su segundo debate el proyecto que fortalece el Fondo Proelectrificación Rural en Colombia va a autorizar a las asambleas, a la asamblea departamental y a los consejos municipales para que emitan una estampilla que permita financiar este fondo durante los próximos 20 años. Además, logramos que este dinero pueda ser usado no solo en el programa de interconexión eléctrica rural sino también utilizando nuevos sistemas de generación de energía como la energía fotovoltaica o la energía solar. El congresista reafirmó que sin duda alguna esta iniciativa permitirá que la Amazonía, Orinoquía y por supuesto el departamento de Caquetá sean los grandes beneficiados. Todo el país, los 32 departamentos, es una iniciativa que ha sido apoyada por nuestro gobernador Álvaro Pacheco quien ha socializado el asunto con todos los gobernadores de Colombia pero especialmente va a beneficiar a regiones de la Amazonía, de la Orinoquía y del Pacífico Colombiano que son las áreas del territorio y del país que menos cobertura tienen en energía eléctrica rural. Este proyecto permitirá que las familias que viven en zonas rurales más distantes y apartadas de los territorios colombianos cuenten con este servicio además que el Fondo Pro Electrificación Rural se fortalezca y que se usen recursos para energías alternativas y energía solar.